Música Música Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vamos a Bailar. Esta tarde nos encontramos desde San Francisco, California, con la comunidad yucateca. Estamos felices de estar acá y por supuesto, yo no estaría completa ni la fiesta tampoco sin mi compañero en conducción, don Mario González. Un aplauso por favor. Gracias, ese entusiasmo y esa alegría que todos manifiestan esta tarde noche es la misma que se manifiesta en cada uno de los rincones de Yucatán. Y es la única y la magnífica que ustedes están proyectando hasta esos lugares lejanos para ustedes, pero cercanos en el corazón, porque los yucatecos estamos unidos como uno solo. Por eso el aplauso de todos ustedes, que se sientan hasta Yucatán. Es un placer, don Mario, totalmente superior compartir esta fiesta totalmente yucateca, pero del otro lado, más allá de nuestras fronteras. Siempre decimos, mandamos saludos más allá de nuestras fronteras por medio del Canal Sur México. Esta vez tenemos la oportunidad de hacer la conexión a la inversa y esto van a ver por medio de la magia de la televisión, cómo se vive también vamos a bailar en San Francisco, California. ¿Qué le parece si empezamos con la fiesta? Efectivamente, como Malena lo dice, esto es Vamos a Bailar. Y señores, tenemos un magnífico conjunto musical, también orgullosamente de Yucatán. La mayoría de ellos de Oshkuzkab, en donde seguramente está este público bonito. Arriba Oshkuzkab, arriba aquí, arriba el sur del estado de Yucatán. De ahí son orgullosamente el grupo La Sombra. Y vamos a bailar. La primera melodía es Juana, Taku Juana. Recordando que vamos a bailar, se vive el placer superior.